¡Conéctate! Hola, qué gusto saludarte. Hoy te comparto la reflexión Mira y Sorpréndete de Today Devotions About Missions, adaptado. Nuestra lectura bíblica de hoy se encuentra en el capítulo 1 del libro de Habacuc, versículo 5. Voy a hacer algo en tus días que no creerías, aunque te lo dijeran. Como dice el refrán, a veces podemos perder el bosque por los árboles o perder de vista el punto principal al concentrarnos en algunos de los detalles. Cuando Habacuc miró la situación de su época, vio injusticia y violencia. Se convenció de que la justicia nunca prevalece. Parecía como si el propósito de Dios para su pueblo se hubiera esfumado. Hoy podríamos preguntarnos lo mismo. Cuando vemos destrucción ambiental, pobreza y terrorismo, cuando vemos sufrimiento y una ola de pobreza espiritual. Podemos preguntarnos, Dios, ¿estás haciendo algo? Hay un tiempo para la acción, pero el Señor también nos llama a periodos de santa inacción. Tal quietud a menudo nos ayuda a ver la historia más grande que Dios está escribiendo. El Señor también nos dice que velemos y nos asombremos. Algo voy a hacer en vuestros días que no creeréis, aunque os lo digan. Así que debemos velar con fe, confiando en que Dios está obrando. Con ojos de fe podemos buscar la justicia, el arrepentimiento y el reino de Dios en los acontecimientos actuales. Entonces, podríamos notar la explosión silenciosa de la iglesia china a 20 o 30 millones de creyentes en los últimos 50 años. O tal vez nos sorprenda ver un floreciente movimiento de iglesias en casa en la India y mucho más. ¿Qué podría estar haciendo Dios en tu propia comunidad, en tu propio país? Mira y sorpréndete hoy. Oremos, Padre nuestro que estás en los cielos. Hemos oído hablar de tu fama. Estamos asombrados de tus hechos poderosos. Te pedimos, como dice Nabacuc 3.2, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En el amoroso nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Amén.